Bueno, no, sí, es un contexto distinto también. Nosotros aquel día jugamos en casa, el Rama y fuera, estamos en un terreno neutral. Bueno, vamos a ver nuestra idea, por supuesto, que siempre en cada partido es salir con la mejor mentalidad, competir al máximo y, bueno, mañana tenemos un rival muy, muy grande, pero nosotros lo vemos como una oportunidad, independientemente, es un reto grande para nosotros, independientemente de la grandeza del rival y, bueno, y así lo vamos a tratar.